La policía de Phoenix, Arizona, reveló un video que muestra a un hombre hiriendo a cinco personas, entre ellas dos oficiales. Las imágenes que verá a continuación le advertimos que son fuertes. El 28 de agosto, Isaiah Williams, de 24 años, portaba un equipo táctico y abrió fuego en el estacionamiento de un motel. Mató a dos personas que viajaban en un auto y tras un ataque a un restaurante, el agresor intercambió disparos con oficiales. Minutos más tarde, aparentemente, se quitó la vida.